Cuando quieres bailar, él me llama Sola Que eres mamá, que eres loca Ella te dice, que con café Ella te dice, que es una mujer que te dice Baila noche mami, que la noche es la carete Baila noche mami, que la noche es la carete Baila noche mami, que la noche es la carente Baila noche mami, que la noche es la carente Un flow tomando, bailando, con pegadilla Ya no te quiero mojar, ya no quiero culpar Ya no quiero bañar, una rosa ya morra No quiere narzada, y la saca más total Ella no quiere bailar, la pisa, el cáncer Y es que le recuerden la marcha que te dice De bien pita, a la cinta, es una niña de mi señor Mi favorita, y va con el yo Que mi favorita, en este cuento amor Baila noche mami, que la noche es la carete Baila noche mami, que la noche es la carente Baila noche mami, que la noche es la carente Baila noche mami, que la noche es la carente Un flow tomando, bailando, con pegadilla Ya no te quiero mojar, ya no te quiero culpar Ya no quiero bañar, una rosa ya morra No quiere narzada, y la saca más total Ella no quiere bailar, la pisa, el cáncer Y es que le recuerden la marcha que te dice De bien pita, a la cinta, es una niña de mi señor Mi favorita, y va con el yo Que mi favorita, en este cuento amor Baila noche mami, que la noche es la carente Baila noche mami, que la noche esta caliente Baila noche mami, que la noche esta caliente